Bienvenidos a todos porque esta reunión es muy interesante, muy importante sobre este lugar es sagrado para nosotros. Entonces, como ya supimos que va a venir el proyecto del gobierno, pues va a destruir nuestra naturaleza, compañeros y compañeras. Por eso en esta reunión es importante para analizar, para pensar, para ver, abrir la conciencia. Porque aquí cerca de esta laguna, de este ojo de agua es muy importante, muy sagrado para nosotros. A 500 metros de esta arriba va a pasar autopista o supercarretera. Por eso lo que se va a hacer hoy es analizar, ver, escuchar, opinar, para que no fácil no nos acabe el gobierno, para que no fácil nos aplaste el gobierno con sus proyectos, sino que vamos analizando. Así que vamos a hablar con el gobierno 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 con el gobierno. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Pero el acuerdo de los tres centros En donde manifestaron de los hermanos ejidatarios En donde van a rechazar rotundamente La supercarretera que el gobierno piensa realizar este tipo de actividades Cuando nosotros no nos beneficia a nuestros hijos Ni a nosotros Y a nosotros no nos beneficia a nuestros hijos Y a nosotros no nos beneficia a nuestros hijos Y a nosotros no nos beneficia a nuestros hijos Y a nosotros no nos beneficia a nuestros hijos El último es para defender las acciones de derechos. Si tú eres un hombre, no te vas a matar. No te vas a matar, pero no te vas a matar. Pero si tú eres un hombre, te vas a matar a los pacientes para participar. Si tú eres un hombre, no te vas a matar, no te vas a matar. Si te vas a matar, no te vas a matar. No te vas a matar. El último es para que te vayan, es que te vayan a sacar. No te sonidos como todos los que no existen. No te vas a matar, no te vas a matar. Es solamente que tu vas a matar. Si te vas a matar. Si te vas a matar, no te vas a matar. 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 Gracias por ver el video. La madre no se vende, la tierra no se vende y no tiene precio. Sabemos que el gobierno municipal, estatal y federal, están diciendo mentiras al pueblo. Está ofreciendo megaproyectos transnacionales que traen muerte, haciendo más rico a los ricos y haciendo más pobre a los pobres. No queremos el desarrollo que nos trae pobreza, destruye nuestra cultura y no respeta los derechos de nuestra madre tierra. Ya basta de engaños y mentiras, ya basta de seguir manipulando al pueblo, ya basta el robo que empezó hace más de 500 años, ya no permitiremos que sigan violando nuestros derechos. Sabemos que cuando el pueblo se organiza para defender sus derechos, el gobierno reprime, compra líderes, amenaza, asesina y desaparece a la gente. Desde este momento hacemos responsable a los gobiernos municipales, estatal y federal de lo que nos puede pasar por defender nuestra vida, por cuidarla y por conservarla, la fuente de nuestros alimentos y de nuestra vida. Acuerdo de la Asamblea Laguna Suyul. Rechazo total a la construcción de autopista. Dos, hacer un plan de resistencia, peregrinación, plantón, movilización. Número tres, líderes religiosos que se pongan a parte del pueblo y de la vida. Número cuatro, hacer oficios y enviar a las embajadas y organizaciones que cuidan el ambiente, el medio ambiente y las autoridades. Aceptar las reuniones necesarias. Necesarias. ¿Tienes que son los gobiernos y losrzez detenidos huecos aquí? También van a ser abiertas a transporte. ¿Qué es lo que nos interesa? La stata de diferentes empresas ha salido con mi familia. Las empresas ha salido con subeis amistad. ¡Gracias! ¡Gracias!